Antes de empezar con este video, me ayudarías mucho suscribiéndote y dejando un like en este video. Sin nada más que decir, empecemos. Datos perturbadores sobre el cuerpo humano. ¿Sabías que toda el agua que has bebido ha estado dentro de alguien más en algún momento? Pero la limpian. 2. Los dedos de tus manos son tan duros como una zanahoria. Así que podrías arrancarte tus dedos con una mordida. Pero tu cerebro te lo impide. No lo intentes. 3. Cuando te sonrojas, también tu estómago se sonroja. Y por último, tus huesos siempre están húmedos. Sí, en serio. Ay no, ahora me siento húmedo. Dale like si quieres parte 2. No los quería traumar, pero... Estas son las fotos reales del caso de Jeffrey Dahmer. Bueno, pues así es como tenía dos de sus víctimas. Y esos eran los químicos que utilizaba para disolverlos. Este es el tanque que utilizaba él en la vida real para poner a los cuerpos, los cuales después terminaba disolviendo. Estos son parte de los implementos con los cuales torturaba a sus víctimas. Y aquí vemos a dos personas bajando un tanque con ya saben qué. Si eso te parece poco, este era el colchón donde él dormía. Y por último tenemos la habitación de su departamento. Vamos a ver más imágenes y pruebas sin censura ahora mismo por Twitch. Si este hombre toca a tu puerta, nunca le abras. Esto ocurrió en 2019 en Estados Unidos. Una familia mientras revisaba sus cámaras de seguridad, se dieron cuenta de algo aterrador. Pues por las noches, un hombre vestido con un uniforme azul y una cabeza de televisor se acercaba a su casa. Y dejaba una televisión en la puerta. Esto se repitió muchas veces y en muchas casas de Estados Unidos. Pero lo raro es que hasta el día de hoy, no se sabe quién era exactamente esa persona ni qué quería. Pero da mucho miedo. ¿Tú por qué crees que lo hacía? Estas son fotos que parecen normales, pero detrás tienen una historia perturbadora parte 2. Esta foto muestra a una pequeña niña muriendo de hambre tratando de llegar a un centro de alimentación. Cuando un buitre aterrizó cerca de ella esperando a que muriera. Al fotógrafo llamado Kevin le dijeron que no tocara para nada a la niña por miedo a que contrajera una enfermedad. Esta es una tarjeta coleccionable de básquetbol de Mark Jackson, un antiguo jugador de la NBA. En el fondo están los hermanos Menéndez sentados al lado de la cancha. Poco después de haber asesinado a sus padres y justo antes de ser arrestados. El chico de 17 años que tomó esta foto le dijo a su familia que planeaba subir las escaleras al cielo. Mandando varias fotos justo antes de su desaparición. Y poco después la familia notó que había un hombre en esta foto. Mientras que esta foto parece ser una foto normal de unas huellas en la arena. En realidad pertenecen a una pequeña niña de 4 años que poco después de haber sido tomada esta foto murió ahogada en el océano. Las muertes más extrañas de la historia parte 2. En primer lugar hace unos años una vaca de 1300 kilos rompió el suelo y cayó desde el techo de la habitación de un hombre llamado Chiyomira de Souza y su mujer mientras dormían. Tanto la vaca como la mujer sobrevivieron pero el hombre no tuvo tanta suerte. Por otro lado un hombre coreano en silla de ruedas murió al caer por el hueco de un ascensor en un centro comercial de Bangkok. Se impacientó esperando al ascensor y empezó a golpearlo con su silla de ruedas hasta que las puertas se rompieron y cayó por el hueco. Un estudiante de Ucrania sumergió su chicle en un polvo explosivo que confundió con ácido cítrico. Esto provocó que su boca explotase matándolo instantáneamente. Un portero de San Francisco llamado Jimmy Farozzo murió mientras practicaba relaciones sexuales con su novia encima de un piano. Este estaba colgando del techo y mientras estaban en el lío golpearon el mecanismo de su vida y ambos quedaron aplastados contra el techo. Nunca veas esta pintura por 5 minutos. Esta pintura llamada La niña suicida. Cuenta que una joven antes de morir dibujó esta imagen. La escaneó y la publicó en algunos sitios de internet. Muchos cuentan que al verla fijamente 5 minutos a los ojos, comienzas a ver una especie de anillos dorados que te pueden desquiciar orillándote al suicidio. Aunque solo se podría tratar de una leyenda o teoría. Dime tú, ¿te atreverías a verla? El cuadro de la Mona Lisa ha sido uno de los más famosos de la historia. Es un cuadro que pintó Leonardo da Vinci y tiene muchos misterios detrás. Pero hoy han hecho unos cuantos experimentos con este cuadro y el resultado es aterrador. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Lo que vemos en esta imagen tan famosa es ni más ni menos que alguien manipulándola. Una manipulación en ordenador que nos va a dejar con la boca abierta. Nunca se había experimentado con la Mona Lisa de esta forma. Siempre se ha intentado dar un sentido agradable para quitar todos esos misterios que hay detrás. Pero lo que tenemos hoy es una imagen horrible que de alguna forma está oculta dentro de este cuadro. Tal vez no puedas ni dormir tranquilo después de ver este vídeo. Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por carretera hacia un lugar cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano al lugar y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Pop, pop, pop. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Pop, pop, pop. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar que provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. Si llegas a ver esto en la calle, ten mucho cuidado. Un hombre estaba volviendo tranquilamente porque el día siguiente tenía que ir a trabajar. En un momento, en la noche, se paró para tomar algo e ir al baño. Pudiendo se dar cuenta que en una de las ventanas había una señora bastante mayor. Se le quedaba viendo fijamente. Quisiera voltear y la señora darse cuenta de las circunstancias. Se alejó de la situación de una forma relativamente rápida. Él pudiéndose dar cuenta que en realidad lo estaba espiando. Y dejó una carta en el buzón de los vecinos. En un sobre rojo bastante particular. Y después, él básicamente no supo más de ella hasta la mañana siguiente. Donde la policía había llegado a la casa de los vecinos. Le alterándose mucho y saliendo a preguntar. No se cuenta que en realidad en la casa de los vecinos se había cometido un crimen. Quitándole la vida a cada uno de los integrantes. La policía sin tener ningún tipo de rastros de quién había cometido todos estos hechos. Solamente una carta roja que habían encontrado. La cual tenía unos escritos bastante perturbadores. Asociándose con el que había hecho todo esto. Pero nunca se pudo encontrar al culpable. Así que mejor ten mucho cuidado. Eso sí que me da por más historia. Peores maneras en que la gente ha muerto. Parte 6 April Walters de 46 años. Tenía una cita en el dentista para una extracción. Pero la asistente vio que su frecuencia cardíaca era demasiado alta. Tenían que esperar a que bajase. Pero eso a la dentista le dio absolutamente igual. Porque decía que no quería perder más tiempo. Así que comenzó con la extracción y le quitó nada más y nada menos que 16 dientes. Cuando April salió con la ayuda de su cuñado y de su hermana. Se desmayó. Y tristemente allí perdió la vida. Un ladrón tuvo la idea de robar una casa metiéndose por la chimenea. El chico al intentar entrar quedó completamente atascado. Y no podía salir. Poco después el dueño de la casa encendió la chimenea porque hacía frío. Provocando que el ladrón que estaba allí atascado perdiera la vida quemado. El dueño se dio cuenta de esto cuando empezó a salir mucho humo y olía bastante raro. Te levantas en el transcurso de la noche y sientes que no te puedes mover. Incluso llegas a ver a una sombra que está en la misma habitación que tú. Científicamente llamado como la parálisis del sueño o para los compas que se te sube el muerto. Esto sería un fenómeno biológico que puede ser utilizado por los mismos demonios. Y aquí comienza el ataque demoníaco donde te quieren asustar poniéndote imágenes o sonidos. Esto mayormente se da a las personas que tienen un gran propósito con Dios. Estos seres saben que tú ya no sigues este mundo y por ende ya no te pueden poseer. Y te quieren hacer creer que tienes una especie de dominio sobre tu cuerpo. Recuerda el hecho de que busques de Dios no significa que seas inmune a los ataques de Satanás. Jesucristo fue el más santo que existió sobre la tierra y Satanás lo tentó en el desierto. Cuando te llegue a pasar eso clama al nombre de Jesús que te ayuda. Podemos ver que los demonios le tienen un gran temor a las cosas de Dios. Porque este texto nos dice que los demonios creen y tiemblan. El día de hoy te voy a hablar de Tara Calico. El 20 de septiembre de 1988. La joven de 19 años salió sola a un paseo en bicicleta. El cual hacía de forma diaria. Pero de este último jamás regresó. Es más, hora más tarde. Los oficiales encontraron sus Walkman, auriculares y cassette al lado de la carretera. Solamente esto porque Tara y su bicicleta no estaban por ningún lado. Los testigos identificaron a un grupo de jóvenes. Los cuales habían estado siguiendo en una camioneta. Pero nunca se realizaron arrestos. El caso tuvo una pausa hasta años después. Cuando aparecieron fotografías de una mujer atada y amordazada en un estacionamiento. Muchos inmediatamente la relacionaron con Tara. Igualmente hasta el día de hoy todavía sigue siendo un misterio el paradero de Tara. ¿Vos qué opinas? ¿Crees que la mujer de esta foto es Tara? Te leo los comentarios. Comencemos con una historia que nos lleva a Perú. En 2015 un hombre llamado Carlos Navea recibió una pizza a domicilio. De una de las tiendas de Domino's Pizza. Este después de comerse la mitad. En un momento se dio cuenta de que el alimento tenía algo extraño. Y digo extraño para no decir repugnante. ¿A qué me refiero? A una cucaracha. El insecto en cuestión es este que están viendo en pantalla. El hombre inmediatamente se comunicó con la cadena de pizzas. Pero a esta no le importó. Porque básicamente solo le ofrecieron enviarle otra de cortesía. Y con un tono bastante soberbio. Le dijeron que es raro que hayas encontrado una cucaracha. Igual quédense tranquilos. Que al final tuvieron su merecido. La publicación que hizo el hombre en Facebook se hizo super viral. Se investigó y se descubrió que la cocina de este lugar estaba lleno de cucarachas. Y el local por cuestiones de insalubridad cerró. Datos perturbadores. ¿Qué tienes que saber? ¿Sabías que antiguamente las grandes manufacturas como las azucareras no tenían las medidas de seguridad que existen actualmente? Es así que hubo muchos casos donde obreros caían en las maquinarias y solo se daban cuenta cuando salían huesos y carne triturada en el azúcar. Azúcar que aún así era vendida. ¿Sabías que por nada del mundo debes aguantar un estornudo? Ya que podría explotar una arteria y terminarías ahogándote en tu propia sangre. ¿Sabías que el origen de los osos de felpa viene de la antigüedad? Pues un hombre cazó un oso, vació su interior y lo rellenó con algodón y se lo dio a su pequeña hija para que juegue. Cuatro animales que predicen la muerte. Si te encuentras con uno de estos animales, presta mucha atención a su comportamiento. Ya que ellos son capaces de sentir o predecir desastres naturales, tragedias o incluso hasta la muerte. Según la leyenda, las calandrías es un pájaro al que se le concedió el don de la intuición. Es decir que si una calandría vuela alrededor de una casa, se considera que ésta está anunciando la próxima muerte de alguno de los habitantes de ese hogar. Los murciélagos. Muchos asociamos a los murciélagos con los vampiros. Sin embargo, toparte con uno de estos animalitos es una señal de mal agüero. Y se dice que si éste vuela alrededor de tu cabeza, esto quiere decir que él está anunciando que serás el próximo en partir. Las lechuzas. Es muy común asociar a las lechuzas con las brujas. Ya que se dice que estos animales en realidad son mujeres convertidas. Además se dice que si esta ave se encuentra viendo hacia dentro de las ventanas de una casa o está volando a su alrededor. Es señal de que muy pronto habrá un fallecimiento, ya que se dice que ellas pueden ver más allá del ojo humano. Los cuervos. El cuervo es otra ave relacionada con la oscuridad. Y se dice que son animales muy inteligentes, de hecho son el ave con el cerebro más grande. Y se dice que estos animales son mediadores de este mundo y del desconocido. Es decir, que pueden viajar entre ambos mundos. Además, si sueñas con un cuervo o vuela por encima de ti, es señal de que alguien perderá la vida incluso si es otro animal. El extraño fenómeno de animales actuando como humanos, parte 22. Llegamos a una edición más de esta serie, la cual parece ser la favorita de los seguidores. Por lo que seguirá viendo más videos de esta serie. Recuerda que, si te gusta el contenido, puedes seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal de YouTube. Hace tres años, mi familia adoptó un gato de la calle, todos estaban contentos con él, pero a mí me tenía odio o rencor, y no sé por qué, si nunca lo había maltratado. Una noche, mientras estaba entredormida y despierta, escuché que alguien me susurraba, ojalá que te dueras. Eso hizo que abriera los ojos y volteara a donde escuché aquella voz, y resultó ser el gato que me miraba fijamente desde un rincón. Yo ya no vivo con mis padres, pero siempre que voy de visita, el gato me mira por hasta 10 minutos seguidos y me sonríe de forma tétrica. He hablado de eso con mis padres y dicen que estoy exagerando, pero solo yo sé que eso es cierto. En las fiestas decembrinas del año pasado, mi tía nos mandó a mí y a unos primos a dejar una comida a la finca del abuelo. Como la finca quedaba a 45 kilómetros se nos hizo de noche, y a mitad del camino vi claramente a una cabra corriendo en dos patas por la carretera. Yo iba manejando, y paré por un momento para meditar lo que había pasado, le pregunté a mis primos si ellos también lo habían visto, y me dijeron que sí con la cabeza, no podían ni hablar. Al llegar a la finca del abuelo lo encontramos pálido, nunca lo había visto tan asustado. Mi abuelo nos dijo que una cabra se había salido del corral y había intentado atacarlo, pero él disparó y la cabra se fue corriendo, y se perdió entre los matorrales. Nunca le contamos a nadie lo que pasó. Tengo un perro que se llama Milo, él duerme en mi habitación ya que en mi casa pasan cosas raras y soy algo miedosa. Nunca me había sucedido nada raro con él, pero el otro día, me desperté al escuchar una voz en mi habitación, y vi la silueta de un hombre como de dos metros parado frente al espejo, hablando en mi idioma desconocido. Yo estaba temblando de miedo, no me atreví a levantarme para encender la luz, solo alcancé a tomar una foto con el flash de mi celular, y resultó ser mi perro Milo, viéndose al espejo. Eso pasó hace dos semanas y sigue actuando extraño, he llegado a pensar que fue poseído por una entidad maligna, por ahora no dejo que duerma conmigo, aunque me toque la puerta en la noche, la verdad no sé qué hacer, acá te dejo la foto que le tomé. Vivo en un pueblo pequeño y para llegar a mi escuela tengo que pasar por un puente, el cual cruza un río y no hay casas alrededor. Un día cuando me dirigía al colegio, eran quizá las 6 de la mañana, estaba oscuro y no iba nadie por la calle, cuando de repente escuché una risa extraña, era una risa burdona. Volteé hacia todos lados y no vi a nadie por lo cual sentí una sensación extraña, por inercia miré hacia el río y ahí estaba él, o eso, un perro negro, grande y robusto, me miraba fijamente, él estaba sentado bajo un árbol, yo seguí caminando sin dejar de verlo mientras él seguía riendo de aquella macabra manera. Lo curioso es que se lo conté a mi familia y ellos a mis vecinos, a lo cual supimos que a mi amigo y vecino les pasó lo mismo en ese mismo río. Gente de Reddit, ¿cuál es tu mayor secreto? Mi papá es una persona super infiel, créanme que no saben las mil formas que puede esconder cosas en su teléfono, a veces me sorprende muchísimo, y aunque pudiera usar eso para aplicarla, no podría aprendo de él para no ser como él, lo quiero mucho pero no me gusta lo que hace. Es mi mayor secreto porque sé que está mal, varias veces cuando estoy muy triste o me enojo mucho, por alguna situación me rasco ya sea con la mano, o lo que sea hasta que se me hace una cicatriz o me sale sangre, la última vez que lo hice fue en abril, y me arrepiento mucho porque mi familia de metiche casi me descubren. Mi mayor secreto es que soy padre, y mi familia no saben, porque primero quería acabar la universidad, y ahí poder tener una familia, pero no sé cómo decirles, o qué hacer, mi niña ya tiene un año y 7 meses. No es un secreto tan significativo pero, algo que nunca menciono nunca a las chicas especialmente es que soy americano, pero he vivido aquí en México la mayor parte de mi vida, ya que no quiero encontrarme con alguna interesada, y tengo el temor de que solo me amen por un papel. Mi secreto es que ya le hice ya tu sabe, a mis dos primas, y son las dos hermanas, y entre ellas, no sabes que lo hice con ellas, es decir ninguna sabe lo que les hice. ¡Gracias!